Hola gente, mi nombre es Jules y bienvenidos a otro nuevo video en mi canal. El día de hoy les traigo otro video maquillándome o transformándome, que sorpresa, soy muy innovadora, ya lo sé. Hace unas semanas me compré una peluca, esta de aquí, y no he parado de usarla y me encanta como me queda, entonces siempre que salgo la uso. Básicamente se ha vuelto mi persona o mi alter ego, siempre que quiero sentirme más confiada y no sé, con más autosima y diferente. No digo que no me guste como me veo así, porque también me encanta, sino que es algo pues diferente y me gusta siempre verme, no sé, me gusta como me veo de cualquier manera, pero me gusta mucho esa peluca y pues casi nunca he tenido el cabello largo, entonces me permite experimentar con cosas y jugar, ¿saben? Entonces ahorita voy a estar maquillándome y esta vez les voy a ir explicando un poco más, porque normalmente solo me maquillo y me ven, pero me han pedido como tutoriales o ¿cómo te haces esto? ¿cómo te haces esto? No soy muy buena explicando, entonces disculpen si no sale muy bien este video, pero voy a intentar hacerlo mejor, ¿ok? Ok, entonces vamos a empezar. Ahorita ya me puse primer y bloqueador en mi cara, entonces ya tengo como la base, entonces ahorita sí me voy a empezar a maquillar. Para mi base yo uso la que tenga disponible, una de las que haya comprado, porque ya cada rato estoy comprando para probar diferentes, porque no he encontrado una que me acomode, pero no les voy a mostrar cuál estoy usando ahorita, porque esta marca creo que ya no es cruelty free y por lo tanto ya no es vegana, entonces no me gustaría mostrárselas, pero pues ya la tenía desde hace tiempo, de hecho ya está a punto de acabarse. Yo soy de la idea de que pues si ya tengo algo que compré, no me gusta tirarlo, entonces lo voy a usar hasta que se acabe y ya no lo vuelvo a comprar. Ahorita solo me la estoy explicando de que con una brocha así por toda la cara, solo para expandirla y luego me gusta difuminarla con una esponjita. Me gusta darle toquecitos para que se difumine un poco como que los brochazos, brochazos, no sé cómo se dice ella. Ok, una vez que tengo esta base me gusta pasar a mi blush. Yo uso uno en crema, de nuevo creo que esta marca ya no es cruelty free o algo así leí, pero en el momento sí lo era, de hecho creo que ya está expirado este producto. Hagan eso, les va a ser mal. También a veces cuando no tengo disponible este producto me gusta usar labiales, a veces como de tonos rositas y así. Siento que puede verse similar y sobre todo pues si es de buena calidad el labial, o sea, si no es como, pues no me da miedo ponerme en mi cara de que me haga mal y me saque acné o eso. Tanto miedo, porque realmente siempre tengo miedo de que cualquier cosa me haga mal porque normalmente es así. Amamos tener piel propensa a tener acné. Bueno, y una vez que ya tengo mi base y mi blush en crema, me gusta ponerme polvo. Yo uso este de aquí y este me ha estado gustando, creo que el color no es mi color, pero hasta el trabajo me gusta que lo deje así como más suave y como más pues mate. A mí me ha estado gustando más la piel mate porque a veces se ve muy brillosa, creo que tengo piel aceitosa, no lo sé la verdad. Una vez mi dermatóloga me dijo que tenía piel oily, entonces yo digo pues soy oily, entonces me gusta pues ponerle cosas mate para que no se note tanto. Ok, voy a pasar al contorno de nariz y para eso a mí me gusta agarrar un naranja y un cafecito y salgo y también le hago así en mi mano para que no esté tan fuerte. Y simplemente le voy haciendo pues el contorno, la verdad no sé explicar mucho, pero le hago acá abajo como para que se alce la punta y también en los lados y luego le hago dos líneas más o menos juntas, no tanto. No sé, todavía no logro dominar muy bien este paso y a veces me sale mejor que otras, entonces es un trabajo en progreso realmente. Y luego me gustó difuminarlo con una brocha más grande. Ayer me dormí muy temprano, me dormí a las 8 p.m. y hace años que no hacía eso, sin embargo me tomé mis pastillas y me dejaron súper tirada. Y me desperté hasta hoy que eran las 10, o sea dormí 14 horas y me siento así todavía como zombie, entonces amamos eso. Por eso si me ven un poco más lenta o hablando un poco más lento o así en este video, es por eso, no es de que esté de caída, o sea simplemente dormí de más... Hasta mi voz la siento diferente, yo misma como que siento que está muy grave, no sé, no sé realmente. Bueno y ahora que tengo esto voy a pasar a mis ojos, bueno para mis ojos creo que voy a estar usando algo muy neutro, que es como lo que siempre hago. Voy a estar usando este tono que es un naranjita y ya está sucia la brocha, no me hagan caso, y este de acá, y este de acá, y simplemente lo revuelvo y pim 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 pim. Y ahora voy a estar poniéndomelo en todo el ojo. Este podría considerarse mi rutina del día a día porque es casi siempre lo que hago. Varía un poco a veces, pero normalmente es esto. Ahora voy a agarrar el tono más capucito que tiene un poco de brillos y me lo voy a poner en la parte de afuera, casi ni se ve. Pero lo voy a ir poniendo, y de hecho esta brocha es una brocha de pintar, o sea de pintura acrílica y así. Pero no me importa porque me gusta que está chica. Y ahora en la parte de abajo le voy a poner el naranja y el café, los cafés. Y simplemente se lo voy a poner en todo el lugar. Y bueno, quedó algo así. Ahorita, ahora me gusta pasarle de aquí una brocha para limpiarlo un poco. Ok, me voy a hacer mi delineado, que esto es algo que me han preguntado mucho cómo me hago, entonces los voy a acercar un poco a mí. Yo para delinearme uso este producto de acá, que es... a ver si lo agarra. Es este, que es de... este sí es vegano, este sí es una marca muy barata y tiene varios productos veganos. No es el sponsor, pero me encantaría porque me gusta mucho esa marca, porque está muy barata y son buenos los productos. Entonces yo, a mí me gusta este, es de brochita y no sé, es líquido. A mí me gusta empezar marcándome la línea de arriba y esto a veces lo hago un poco delgado o si me siento así loca, lo hago un poco más grueso. Y me gusta ir haciéndola recta. Y una vez que llego al final, no lo bajo, lo sigo y lo hago recto más o menos. Y le doy un poco para arriba, no tanto. Y luego me gusta ir conectándolo con lo de abajo y de abajo igual lo saco. Y algo así me va quedando. Y ya luego solo lo voy repasando de nuevo. Y también me gusta hacerle desde abajo un poco para arriba. Y algo así es como se va viendo. Así es como va quedando. Hoy me quedó un poco raro, no lo sé, siento que se ve un poco diferente. Pero les digo, esto va a depender mucho del día, de cómo lo haga. También me gusta de que delinear abajo un poco más fuerte y un poco más grande. Que se vea así como un diamante, no lo sé cómo explicarlo. Pero bueno, vamos a confiar en el proceso y vamos a ir al siguiente ojo. Voy a repetirlo fuera de cámara porque voy a tardar. Ok. Bueno, algo así es como quedó. Pero la verdad no sé, se va a ver bien al final que termine todo mi maquillaje. Entonces les digo, confíenme en el proceso. Ahora voy a pasar a mis cejas porque necesitan ayuda. Mis cejas a mí me gusta mochármelas. Normalmente las corto pues hasta la mitad porque me gusta hacerlas más rectas o poder jugar con ellas. Y de por sí son un poco oscuras, entonces yo uso casi negro, negro. Y me gusta cómo se me ve porque también mi cabello es negro, entonces pues no pasa nada. Y a mí simplemente me gusta repasar un poco desde la mitad e ir recto. Y ya luego las voy rellenando, como coloreando. Y me gusta también hacerlas un poco más gruesas del inicio porque siento que se ve un poco más, no sé, mejor. Son como parientes un poco distantes, no realmente hermanas. Pero no pasa nada, en este mundo se aceptan las diferencias. Ahora voy a usar estos dos colores que son como brillosos. Y me los voy a poner como highlight porque me gustan mucho que están muy... Se ven mucho. Y normalmente los pongo con esta brocha de acá o con un... con mi dedo. Y así es como queda. Ahora me voy a poner un poco más de blush. Yo uso alguna sombra o alguno que ella tenga. Simplemente le voy poniendo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y no me da miedo ponerme loca con él porque me encanta el blush. Y ahora para el labial voy a estar usando estos que son de Essence. Este es para delinearlo. Y el otro es un labial mate. A mí me gusta mucho conectar el arco. Yo sí tengo el arco muy marcado, pero pues está de moda hacer eso y me gusta cómo se ve. A muchos no les gusta, pero pues ya es de preferencia. Si no les gusta, simplemente saltense ese paso. Pero a mí sí me gusta mucho. Y ahora voy a rellenarlo con este de acá. Y ahora siento que quedó un poco muy rosa. A mí normalmente me gusta un poco más naranjoso, como terracota, creo que se llaman esos. Como ladrillo. Entonces no tengo ese tono de pintalabio. Entonces voy a poner literalmente el naranja que tengo. Y un poco de café. Y solo le voy a ir poniendo encima. Y para terminar los labios le pongo un gloss. Y ahora uno de los últimos pasos que hago es ponerme el rimmel. Y para el rimmel yo uso este de Essence. Que es también vegan. Y me gusta mucho cómo se le hace. Ok, así es como quedó el maquillaje. Y para terminar, lo último que me gusta hacer son pecas o lunares. Últimamente me he estado inquilando más por lunares. Me han dicho que se veía un poco mal. Otros me dicen que se ve padre y que cómo lo hago. Entonces no lo sé. Son gustos, les digo. Pero pues yo aún no decido todavía si se ve mal o bien. Tal vez en unos meses me arrepienta. Pero por mientras los voy a ir haciendo. Simplemente me gusta ir poniéndole en cualquier lugar. Y es con el delineador negro. Lo que sí es que me gusta ponerle varios, muchos. Ok, así es como ha quedado todo. Ahora. La estrella de el día de hoy. ¡Tarán! Esta peluca la compré en un grupo de Facebook donde venden de segunda mano. Y me encantó. La tuve que comprar desde el momento que la vi porque estaba muy bonita. Y funny story. No tengo Fui Caps. Me perdió. Entonces corté unas medias. Y eso es lo que vamos a estar usando el día de hoy. En esta casa, ya se los he dicho muchas veces, pero trabajamos con lo que tenemos. Y lo que tenemos es flojera de ir a comprar una wake up que está literalmente a tres cuadras de mi casa. Pero. ¡Tarán! Ok, ahora sí. Vamos con la peluca. Ok. Ok. ¡Tarán! Así fue como quedó todo. Lo que sí es que me voy a cambiar de ropa, creo, ahorita. Pero algo así es como queda. La peluca y todo. El único gran problema con esta peluca es que creo que aunque la cepillé o algo, como que quedó un poco calva de esta parte y se ve negro. Entonces, eso no me gusta. Pero fuera de eso, me fascina esta peluca. No se enreda mucho y está súper bonita. No lo sé. Shout out a la tipa que me la vendió porque la adoro. Y no puedo dejar de usarla. Ok, me voy a ir a cambiar y regreso de nuevo. ¡Tarán! Ok, gente. Así fue como quedó todo. Me puse una cola porque normalmente cuando salgo me gusta amarrar la peluca. No sé por qué, siento que se ve un poco mejor. Y pues así fue como quedó. Me puse una blusa, otro outfit obviamente diferente. Que es una falda y una blusa, un traje, algo así. No sé. Ya me estoy arreglando porque voy a grabar otro video de outfits de Tiangis. Entonces, si les interesa verlo, pueden ir a verlo. Este outfit va a salir ahí. Y sí, así fue como quedó esto. Espero que les haya gustado el video. Fue algo rápido, algo que quería grabarles desde hace mucho. Como mi rutina de diario. Y pues por fin lo pude hacer. Al final sí me gustó como quedó el lineado. Les digo que siempre al final como que todo resulta entonces. Esto fue todo. Yo los veo pronto. Y más pronto de lo que creen en realidad. Bueno, eso fue todo. Bye bye. Los leo en los comentarios. Déjenme saber si les gustó más con el cabello corto o con el cabello largo. Quiero saber qué opinan ustedes. Pueden suscribirse y darle like si les gustó. Y pueden ir a seguirme en mis redes si quieren. Las dejo al final o en la cajita de descripción. Y eso fue todo. Bye bye. Les quiero mucho. Los veo pronto. Bye.